Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos enseguida con nuestros titulares de hoy. Creador de contenido murió en accidente de tránsito en el Cesar. Mujer fue atacada con arma cortofunzante en Valledupar. Un muerto y dos heridos en accidente vía Rincón Hondo. Capturan a sujetos que arrolló a tres personas en Valledupar. Consejo de Valledupar deslizó a Luz Ángela Moreno como personera municipal encargada. Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsa proyectos en Udés Valledupar. Valledupar encabeza el aumento del costo de vida en el último año en Colombia, según el DANE. Super Salud, esta semana llevará jornada de atención al usuario en Valledupar. Sin ideas en el ataque, Alianza Fútbol Club cede terreno en la Liga. Dana Gimélez, campeona nacional de salto largo U20. Dairo Moreno, igualó récord de máximo goleador en la Liga. Somos RTA Noticias, tu aliado en información. Arrancamos este desarrollo informativo y tiene que ver con una denuncia que se ha registrado hace pocos minutos a través de las redes sociales. Una madre está denunciando que su hijo en condición de autista fue agredido físicamente, aparentemente, por una docente del colegio Fisier Escuro en esta capital. Los detalles los tiene hasta ahora Lili Padilla de RTA Noticias. Muy buenas tardes. Ubaldo, buenas noches para usted y todos los televidentes de RTA Noticias. Este lunes 11 de marzo se conoció sobre una denuncia que fue realizada por una ciudadana identificada como Laura Guerra, quien manifiesta que su hijo menor de edad, al parecer, habría sido víctima de una agresión por parte de una docente, en hechos registrados en las instalaciones del colegio Fisier Escúl en Valledupar. De acuerdo a la mujer, pese a que intentó comunicarse con los directivos de esta institución privada, no le brindaron una respuesta oportuna sobre lo acontecido. La denunciante indica que, debido a esta situación, la docente, junto a la moduladora conductual y el menor agredido, quien padece de un trastorno dentro del espectro autista, sostuvieron una reunión posterior a los hechos, donde éste la señala de haberla agredido. Sin embargo, la madre de familia menciona que, pese a que ha intentado comunicarse con los directivos de esta institución privada, no le han brindado una respuesta sobre lo sucedido. Guerra afirma que, mediante una carta, la rectora de la institución educativa, Gloria Oliveros, le manifestó que su hijo habría sido expulsado de la institución educativa. Por lo anterior, pide a la Secretaría de Educación que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes con la finalidad de que se realicen los correctivos a los que haya lugar. Hasta el momento, estos son los detalles que tenemos sobre esta denuncia. Waldo, sigue usted con más información. Continuamos aquí en RTA Noticias en vivo. Hasta ahora tenemos la comunicación vía telefónica con el secretario de Educación del municipio de Valladupar, Camilo Pinto, para conocer si ya tiene, si ya sabe de este tema que se ha registrado allí en el colegio Fisher School de Valladupar, esta denuncia que ha sido presentada por una madre a través de las redes sociales. Secretario, buenas tardes. Bienvenido a RTA Noticias. Cuéntenos, ¿tiene algún conocimiento sobre esta denuncia? Muy buenas tardes, profesor Waldo, a usted y a la amable audiencia de RTA Noticias. No, hasta el momento no tenemos conocimiento en la Secretaría de Educación de la denuncia a la que se hace referencia, pero estamos con total disposición de conocerlo y tomar las medidas correspondientes. Secretario, ¿y de oficio podrían iniciar esta investigación a través de la Oficina de Inspección y Vigilancia? Así es. En este preciso instante me dirijo a interponer la directriz en el área de inspección y vigilancia para conocer a fondo lo sucedido, conocer los hechos y, por supuesto, pronunciarnos y tomar las medidas que sean necesarias para tales efectos. Secretario, ¿tiene usted reporte de más casos de agresiones en colegios públicos o privados de Valladupar? No, no, hasta el momento no hemos presentado estas situaciones. Hubo en algún momento un caso en el corregimiento de Huacoche, pero la situación fue aclarada con los directivos docentes, con padres de familia y, por supuesto, los estudiantes. Pero esta del Fisher School no tenía conocimiento, pero, sin embargo, ya mi hijo me dirijo al área de inspección y vigilancia para dar las directrices correspondientes y conocer qué fue lo que sucedió. Secretario, le voy a pedir agradecidamente que tome atenta nota a esta información. La semana pasada denunciamos aquí en RT Noticias que aparentemente, y decimos porque han sido rumores que no han llegado, han sido denuncias anónimas que no han llegado, de que en algunos colegios privados de Valladupar están cometiendo abusos sexuales en contra de estudiantes, niños y niñas, que por temor los padres de familia no denuncian y que algunos colegios se creen como repúblicas independientes y esconden todo lo que ocurra. Yo le agradecería, secretario, que comenzara a hacer la investigación a través de inspección y vigilancia para verificar estas denuncias que están corriendo por diferentes sectores y que no han llegado de diferentes fuentes de nuestra ciudad. Gracias por su atención, secretario. Que sea este el momento. Primero, te pido el paso que me permita enviarle un mensaje a toda la comunidad de Valladupar y, por supuesto, a nuestra comunidad educativa. Invito a los padres de familia, a las organizaciones de padres de familias y demás actores que componen nuestro sistema educativo y nuestras comunidades educativas que por favor denuncien cualquier caso, cualquier eventualidad que esté revestida de este tipo de situaciones que tú referencias en este momento. Desde la administración del alcalde Ernesto Orozco no tendremos contemplación alguna frente a actos que pongan en peligro a nuestros niños, niñas y adolescentes. Seremos radicales y verticales en atender las situaciones que se presenten y asimismo tomar las acciones internas, en este caso desde el área de inspección y vigilancia, pero también para ponerlas en comunicación de las autoridades competentes, como lo es la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y demás agentes que sean necesarias. Esa es la actitud, secretario. Muchas gracias por atendernos. Que tenga buena noche. Igualmente. El secretario de Educación Municipal de Valladupar, Camilo Punto, hablando sobre dos temas puntuales. Uno, esta denuncia que acabamos de presentar aquí en RT Noticias sobre una agresión que ha sido denunciada a través de la cuenta de Instagram de una madre de familia del Colegio Fisher School. Igualmente, también una denuncia que hemos conocido la semana pasada sobre presuntas agresiones sexuales en colegios privados de esta capital que por temor los estudiantes no se atreven a denunciar públicamente. Hay otras informaciones en esta emisión de RT Noticias. Se ha registrado un accidente. Aquí les cuento los detalles. Un muerto y dos heridos dejó un fuerte accidente de tránsito registrado a la madrugada del domingo 10 de marzo en el corregimiento de Rincón Hondo, jurisdicción de Chiriguana en el departamento del Cesar. Según el reporte policial, el siniestro ocurrió cuando dos motocicletas colisionaron en el sector señalado debido a la falta de pericia de uno de los conductores involucrados. En el incidente, resultó herido un hombre identificado como Dixivital Vera Galvis, quien presentó un trauma cronencefálico moderado y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. El hombre fue trasladado hasta el Hospital San Andrés de Chiriguana para recibir ayuda médica. Asimismo, Juan Fernando Ballesteros Pertuz recibió un trauma de toras y politraumatismos. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona fallecida en este lamentable accidente. Continuamos con noticias judiciales. Aquí en RTA, Valledupar, una mujer fue atacada en esta capital con arma cortopunzante. Este caso ya está en manos de las autoridades. Como Margot Tivacui Barrera, fue identificada la mujer que resultó herida con arma cortopunzante en medio de un presunto atraco en una tienda ubicada en la urbanización El Porvenir en Valledupar. Según la información de las autoridades, la fémina, quien es propietaria del local comercial, fue abordada por un sujeto quien de manera indiscriminada le propinó varias heridas en diferentes partes de su cuerpo tras oponerse a dicho atraco. La mujer inmediatamente fue trasladada hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López para ser valorada debido a que recibió una lesión en la cara y dos en el cuello. Se conoció que el presunto agresor, quien estaría plenamente identificado una vez cometió el hecho de inseguridad, huyó con rumbo desconocido. Hasta el momento se desconoce el paradero del individuo, por lo que se espera que las autoridades lleven a cabo las investigaciones correspondientes que permitan dar con su captura. Vamos a cambiar las informaciones por noticias más amables, más positivas. La ministra de Ciencia y Tecnología ha visitado Valledupar y se ha reunido con rectores en la Universidad de Santander UDES Valledupar. Allí se comprometió a desarrollar programas y proyectos que precisamente apoyen y fortalezcan este sector en nuestro departamento. La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya Requene, visitó la Universidad de Santander Campus Valledupar para centrarse en proyectos destinados al desarrollo del departamento del Cesar. Durante el encuentro con rectores de instituciones educativas y miembros del Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cesar, CODECTI, se priorizaron iniciativas estratégicas. El rector de la Universidad de Santander, Carlos Morón Cuello, destacó el compromiso de la institución con la educación de alta calidad y la generación de nuevos conocimientos. Mencionó proyectos ejecutados en sectores agropecuarios, agroindustriales y empresariales que impactan positivamente en las comunidades. La ministra subrayó la importancia de la colaboración entre universidades, sociedad civil y gobierno para fortalecer el desarrollo científico-tecnológico y los ecosistemas de innovación en el departamento. Ulay Arrequene anunció el retorno del programa Ondas de Minciencias al territorio, beneficiando a cerca de 6.000 niños. Esto incluirá el fortalecimiento de vocaciones científicas y el apoyo a la infraestructura tecnológica en robótica e inteligencia artificial, buscando convertir al departamento en un ecosistema científico de impacto para el desarrollo local. Continuamos con más noticias. Aquí en RDA, un creador de contenidos perdió la vida en un accidente de tránsito en carreteras del departamento. Elisa Tomás Campochoa, de 24 años de edad, fue el joven que murió luego de sufrir un trágico accidente de tránsito en el barrio Cañahuate, ubicado en el corregimiento La Palmita, jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. De acuerdo a las informaciones de las autoridades, el incidente se produjo cuando Campochoa perdió el control de la motocicleta de placa CSZ48F en la que se movilizaba e impactara contra un bordillo. Según lo reportado, al hoy fallecido presuntamente se le atravesó un animal en la vía, lo que generó que perdiera el equilibrio del vehículo. Pese a que inmediatamente fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Jorge Isat Rincón del municipio de Invención, los galenos informaron que lamentablemente había llegado sin signos vitales. Se conoció que el joven, quien era conocido cariñosamente como Cheo, era creador de contenidos en las redes sociales y propietario de un restaurante de comida china. Y en noticias económicas, Valledupar encabeza los niveles del costo de vida en el último reporte que ha entregado el DANE a nivel nacional. Valledupar ha experimentado el mayor aumento en el costo de vida a lo largo del último año, según el índice de precios al consumidor reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE hasta febrero. La variación anual en la ciudad alcanzó el 10,1%, superando en 2,4 puntos porcentuales el promedio nacional. En el podio de las ciudades con mayores incrementos de precios, Rihuacha, la capital de La Guajira, ocupa el segundo lugar con un aumento del 9,4%, seguida de Cincelejo, Montería, Santa Marta y Barranquilla. Este panorama sitúa a las ciudades del Caribe colombiano a la cabeza de la inflación a nivel nacional. La división de gastos que más influyó en el aumento del costo de vida en Valledupar fue el transporte, registrando un aumento del 27%. Este incremento se atribuye a los ajustes graduales autorizados por el Gobierno Nacional en el precio de la gasolina corriente, impactando significativamente en el sector de la movilidad. El costo del galón de combustible experimentó un aumento notable pasando de 8,460 en febrero de 2023 a 13,438 en febrero de 2024. El sector de hoteles y restaurantes fue el segundo en contribuir al aumento del costo de vida en Valledupar con un incremento total de 12,9%. A este le siguieron los precios de los servicios públicos y la educación. Hacemos ahora nuestra conexión regional. Vamos a esta hora al departamento del Magdalena con Tachinieto. Hicimos presencia en la vereda Punto Fijo, perteneciente al corregimiento del Bongo, jurisdicción del municipio del Retén en el departamento del Magdalena, en donde todo está por hacer. Las 25 familias que allí habitan viven del esfuerzo y trabajo de los habitantes de hogar, que día a día tratan de subsistir con el salario de vengado, ante la ausencia absoluta de los programas y beneficios que otorga el gobierno. Los habitantes de dicha vereda en la actualidad sufren por la ausencia de agua potable, situación que los obliga a consumir agua de pozo no apta para el consumo, pero como no hay solución, les toca bebérselas. Los habitantes de la vereda Punto Fijo le piden al alcalde del municipio, Jesús Galindo, que detenga su mirada en ellos, porque la solución a la falta de agua potable es tan fácil que ha sido expuesta varias veces ante los alcaldes anteriores, que algún día prometieron cumplir y no lo hicieron. Nosotros le hacemos el llamado al señor Jesús Galindo que vea por nosotros las veredas, que nos ponga el agua porque la necesitamos bastante. Habemos adultos y niños que se están enfermando, tenemos que cojar agua del río y esa agua contaminada que trae todo sucio, que lo echan de allá arriba y nosotros nos la bebemos. Desde la vereda Punto Fijo, perteneciente al corregimiento del Bongo, jurisdicción del municipio del Retén, en el departamento del Magdalena, informó Tachi Nieto. Ya viene la información deportiva aquí en Retén Noticias. Listo José Antonio Rodondo para contarles qué ha pasado en el mundo del deporte. Transcar tiene la solución a sus necesidades de transporte, buses, busetas, vans, camionetas, servicio especial a todo el país con conductores profesionales. Solicite su vehículo hoy. Transcar, desde 1996, la empresa de servicio especial de transporte, líder en el Cesar. Transcar, movilizamos felicidad. DFSK, megacomercial, un universo comercial, distribuidor autorizado. Optica Valledupar ofrece servicios especializados en optometría. El doctor Ricardo López, optometra de la Universidad de La Salle, con 14 años de experiencia, te atiende con sus 12 sedes del Barrio Obrero y el Centro Comercial Los Mayales. Agenda tu cita para tu examen computarizado, lentes y monturas con diseños exclusivos. En Optica Valledupar, el doctor Ricardo López brinda calidad y buen servicio. Respetado empresario, comerciante y comunidad en general, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar, a través de su Junto Directivo y Presidente Ejecutivo, tienen el gusto de invitarlo a nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2023, este próximo 15 de marzo a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de nuestra entidad. Lo esperamos. Optalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Optalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Optalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. En esta época de Navidad y fin de año, el Centro Naturista Donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales. Tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos, desparasitantes, promoción de colágeno, además alimentos 100% integrales. Cuide su salud, Centro Naturista Donde Jaime. Estamos ubicados en la calle 16A, número 870, entre octava y novena. Inicia el año con Portátil Nuevo, regresa a clases con Supermercado Mi Futuro. Gánate uno de los cinco computadores portátiles que tenemos para ti. Acércate a nuestro punto de información, registra tus datos y por compras superiores a 40 mil pesos, participa en nuestro sorteo. Válido para cualquier producto del supermercado. Y recuerda, dar tus datos en caja para que el sistema arroje tus boletos y puedas participar. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor, 10 novillas. Depositando tus chances, no ganadores, en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Con 12 términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co ¿Quieres hacer parte de los comerciantes, emprendedores y microempresarios que mueven el país? Hasta el 1 de abril de 2024 podrás dar el primer paso hacia el progreso con la renovación de tu registro mercantil. Recuerda que se acerca a Expo Festival 2024 y es una oportunidad para que puedas participar de la mejor vitrina comercial del Cesar. Enseguida conecto a esta hora con José Antonio Redondo para que nos cuente toda la información deportiva. José Antonio, muy buenas noches. Muchas gracias, Ubaldo, y a todos ustedes por estar conectados con nosotros en RTA Sport. Y sigue el atletismo dándole alegrías al departamento del Cesar. Este fin de semana la vallenata Dana Jiménez quedó campeona en la prueba de salto largo en el Campeonato Nacional de Saltos y Pruebas Combinadas que se desarrolló en Ibagué. En el Campeonato Nacional de Saltos y Pruebas Combinadas, la atleta vallenata Dana Jiménez se quedó con la medalla de oro en la prueba de salto largo en la categoría U20 con un registro de 6.16 metros. La atleta integrante del Club Natos Athletic de Valle du Par fue asistida por el entrenador vallenato Freddy Álvarez, quien ha sido el principal formador del atleta dado que la dirige desde la categoría infantil. Otro logro en este campeonato fue la medalla de plata de Dayana Ruiz, también del Club Natos en la prueba de Eptatron. Dana Jiménez se mostró feliz por su primer oro en el Campeonato Nacional en la categoría Sub-20. Con esta marca lograda, la atleta del Cesar consiguió meterse en los cinco primeros lugares del ranking para la clasificación al Mundial Sub-20 y lograr la marca mínima para el suramericano de la categoría. La atleta Jiménez Pitre se concentrará para rematar la preparación con miras a su participación en los Juegos Bolivarianos de la Juventud que se realizarán en Sucre, Bolivia a mediados del próximo mes de abril. Bueno, esperemos que la joven Dana siga cosechando medallas ahora en los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud que se van a desarrollar en el país de Bolivia. Y el jugador Dairo Moreno sigue haciendo historia, marcó y igualó el récord que tenía Galván Rey como máximo goleador de la Liga Colombiana. En el compromiso de la fecha once de la Liga B-Play de Mayor, el delantero del once Caldas, Dairo Moreno, dejó su huella en la historia del fútbol profesional colombiano al alcanzar la histórica marca de 224 goles. Este logro lo iguala al legendario argentino Sergio Galván Rey, quien hasta hoy ostentaba el récord en solitario. La marca de Moreno se dio al minuto 14 con un golazo de media chalaca ante Envigado. Tras anotar el experimentado jugador, se dirigió al banco de su equipo para abrazar a todos sus compañeros. Mientras tanto, el exjugador argentino presente en el estadio lucía en una camisa con el número 224 en honor a esta hazaña. Moreno distribuyó este récord marcando para los equipos once Caldas con 18 goles, 44 para Nacional, 29 con Millonarios, con Atlético Bucaramanga 22 tantos y 11 goles con Junior de Barranquilla. Unas de cal y otras de arena para el equipo Allianz FC, que vuelve a caer por la Liga, esta vez con el América de Cali. Esto nos comentó el profesor César Torres. El equipo que dirige César Torres vuelve a caer por la Liga colombiana teniendo un jugador de más en el terreno de juego, esta vez frente al América de Cali en el Pascual Guerrero por la fecha 11. Digamos que me he hecho la responsabilidad porque debía haber rotado el equipo, porque debía haber cambiado algunas piezas para darle más frescura al equipo. Y siento que hoy dejamos pasar una oportunidad linda. Una mala lectura hecha por el entrenador del equipo Vallenato, donde deja sin volantes de recuperación para sumar gente al ataque, le costó dos goles y la derrota que lo dejan nuevamente en la posición 16 en la tabla con 11 puntos. Los ruidos muy, muy cansados. A esa altura estábamos muy apresurados, no teníamos buen regreso y pensamos que con hombres de buena tenencia podíamos sacar diferencia. Ocho compromisos restan para culminar la fase todos contra todos, es el plazo que le queda a la Alianza FC para poder ingresar al grupo de los ocho. Quedan ocho finales, la verdad. No hay margen de error, tenemos que estar claros, concentrados para lo que se viene y aprovechar cada punto que fuamos en casa y visitarte también lograr algo positivo. La primera final que se jugará el equipo de Bayupar para alcanzar el objetivo de los cuadrangulares será este viernes 15 de marzo ante el Deportivo Pasto a partir de las seis de la tarde en el Armando Maestre Paballó. Y hoy se llevó a cabo el sorteo de la Comebol Suramericana Sub-20, donde Colombia integrará el grupo B con Brasil, Venezuela, Chile y Bolivia. Y esto es todo a la información por hoy. Ubaldo, sigue usted con más noticias. Hasta pronto. José Antonio, muchas gracias por su información deportiva. La Superintendencia de Salud realizará varias jornadas esta semana aquí en Bayupar y el Departamento del Cesar. Esperemos que efectivamente estas jornadas permitan el conocimiento y la preparación de aquellos defensores del Centro de Salud en nuestro municipio. En el marco de su compromiso con la transparencia y participación ciudadana, la Superintendencia Nacional de Salud se encuentra en la ciudad de Bayupar desarrollando jornadas de atención al usuario. Como parte de la agenda programada, la jornada inició este lunes 11 de marzo con el Seminario sobre promoción de la participación ciudadana y el control social realizado en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez. Este seminario tuvo como objetivo informar a los usuarios sobre sus derechos y deberes en el Sistema de Seguridad Social en Salud, destacando aspectos normativos y resoluciones que respaldan el contexto del sistema de salud. El martes 12 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, la Superintendencia Nacional de Salud continuará con una jornada de atención al usuario en la Biblioteca Departamental. Durante este evento se abordarán peticiones, quejas, reclamos y denuncias presentadas por los usuarios, proporcionando un espacio de diálogo con líderes de control social y la ciudadanía en general. En estas jornadas, estarán presentes representantes de todas las EPS con afiliados en el municipio, cumpliendo con la responsabilidad de gestionar las reclamaciones de los ciudadanos. Las autoridades han desarrollado un operativo que permitió la captura de un sujeto que aparentemente causó y arrolló a unas personas en esta capital. Yulbert Córdoba, de 28 años de edad, fue el joven capturado en las últimas horas por miembros de la Sijín. El hombre es señalado de arrollar a tres personas, entre ellas un menor de edad en hechos registrados el pasado martes 5 de marzo en el barrio La Popa de Valledupar. Los heridos responden a los nombres de Mario Rafael Ruiz, conductor de la motocicleta en la que se movilizaba como acompañante, María Angélica Rodríguez Ochoa y su hijo menor de cuatro años de edad. De acuerdo con las autoridades, el hombre que conducía el vehículo de placas RFZ-598 color gris presuntamente se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo, ocasionando el incidente. Por lo anterior, Córdoba, quien fue capturado a través de una orden judicial, será presentado ante un juez con funciones de control de garantías en las próximas horas para responder por el delito de lesiones personales agravadas. Vamos con información política. El Consejo de Valledupar encargó a una personera con el fin de proveer este cargo, mientras se desarrolla el concurso de personeros que fue suspendido, pero que nuevamente será convocado. Mientras ello ocurre, una personera encargada manejará los destinos de la personería municipal de Valledupar. Ante la finalización del periodo de Silvio Alonso Cuello Chinchilla el pasado 29 de febrero y mientras se resuelve el concurso de méritos para el cargo de personero municipal, el Consejo de Valledupar designó a Luz Ángela Moreno del Portillo como personera encargada. Moreno, quien se desempeñaba como personera auxiliar del municipio, fue seleccionada por 15 de los 16 concejales presentes en la sesión plenaria del 8 de marzo. Ricardo López Valera, presidente del Consejo de Valledupar, explicó que la elección se llevó a cabo mediante voto secreto y que el encargo es temporal hasta que se concluya el proceso meritocrático para designar al titular del cargo para el periodo 2024-2028. Previo a la elección, las cuatro personeras auxiliares del municipio de Valledupar, entre ellas Liany Surelis Gutiérrez, Tatiana Paola Landa Zaval, Luz Ángela Moreno del Portillo y Diana Ivón Zuleta Olivella, fueron entrevistadas en la sesión extraordinaria del 5 de marzo. Luz Ángela Moreno del Portillo, abogada egresada de la Universidad Popular del Cesar, con especializaciones en Derecho Probatorio y en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, lleva más de 11 años vinculada a la personería municipal. Vamos a terminar esta emisión de RT Noticias presentando el resumen de los hechos judiciales más importantes ocurridos durante el fin de semana. Un joven que respondía al nombre de Víctor Alfonso Arias fue asesinado con arma de fuego en hechos registrados la noche del sábado 9 de marzo en el barrio La Granja, exactamente en inmediaciones del pabellón del pescado en Valledupar. El hoy fallecido, que era conocido con el alias de caballo, recibió una herida bala en la región frontal del cráneo por parte de un sujeto armado cuando se encontraba en el sitio mencionado. Pese a que inmediatamente las personas que transitaban por el sitio lo auxiliaron y lo trasladaron hasta el hospital Rosario Pumarejo de López, en la capital del Cesar, murió por la complejidad de las heridas. Como John Caña, fue identificado el hombre que fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en hechos registrados en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. La información de las autoridades señala que el hoy fallecido fue abordado por sujetos armados cuando se encontraba en el sector de la Vía 40, en el municipio mencionado. De acuerdo a lo reportado, los presuntos criminales le propinaron varias heridas hasta acabar con su vida. El RTA Noticias conoció que el oxiso era padre de dos hijos y tenía 38 años de edad. Cinco personas heridas fue el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado la noche del sábado 9 de marzo, en la transversal 23 con diagonal 16B del barrio Los Fundadores, en Valledupar. El incidente fue captado en videos aficionados, donde se logra observar el momento en el que el conductor de un vehículo color gris arrolla de manera repentina a dos policías y tres personas civiles, identificados como Néstor Franco Ramos, Valentín Angarita Vendaño y Francisco Javier Pérez Sequeira. De acuerdo a lo reportado, los heridos se encontraban en el sitio, conciliando un primer accidente ocurrido minutos antes entre un vehículo y una motocicleta. Sin embargo, fueron sorprendidos por el automóvil, que presuntamente no se percató. Con esta información terminamos esta emisión de RDA. Gracias por la sintonía. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.